Ya llegó el Santiago Huancavelicano para todo el Perú con tu amigo Wilfredo de la Peña El Santiago Huancavelicano para todo el Perú Nos vamos para Pampasta y Acaca con cariño Mamá yucuna, taita yucuna Mamá yucuna, taita yucuna Mamá yucuna, taita yucuna Taita yucuna, taita yucuna Taita yucuna, taita yucuna Peñaracanma, mamá yucuna Mairaracanma, taita yucuna Taita yucuna, taita yucuna Taita yucuna, taita yucuna Hermano, taita yucuna Hermano, taita yucuna Taita yucuna Taita yucuna Taita yucuna Taita yucuna